Un apenado Jaime Arrascaita viajó a la Argentina para ser sometido a una operación de rodilla. El galeno Alejandro Ranaleta será quien opere al jugador paseño. Sobre todo muy triste, muy dolido por todo esto, pero sé que con la ayuda de Dios todo va a salir muy bien. Jugador de selección, estabas ya de titular en Bolívar. Sí, pero este tipo de cosas. Todos los jugadores estamos expuestos a esto, no sabes en qué momento te puede pasar algo. Y como te digo, estoy con toda la fe y con todo para que todo salga muy bien. El mediocampista Celeste que atravesaba un gran momento futbolístico ya sabe de este tipo de lesiones, ya que el 2014 también fue operado, pero de la otra rodilla. No me queda de otra, de luchar, de sacar esto adelante y poner el pecho a esto, que yo sé que es muy complicado, muy duro, pero como te digo, con la ayuda de Dios, de mi familia, yo sé que puedo sacar esto adelante. Guillermo Ponte, médico de Bolívar, se refirió al tipo de lesión del jugador y al tiempo de recuperación. Para que se lo opere el día miércoles a primera hora de la mañana. Se espera que él pueda volver, si todo sale bien, el sábado en horas de la noche aquí a La Paz para empezar su recuperación, que aproximadamente nos va a demandar alrededor de los seis meses.